Hola amigos, nuestros seguidores de Tartulia Deportiva, muy contentos de saludarlos nuevamente en una transmisión para conocer a las grandes estrellas del deporte en nuestra entidad, en nuestro país, y bueno, vemos que ya está a punto de conectarse a una gran amiga pugilista mexicana y que ha realizado una campaña importante dentro de su carrera dentro del boxeo profesional. Pues damas y caballeros, presentamos a la doble campeona mundial de peso minimosca, a Jessica Neri Plata. Muchas gracias Jessica por estar con nosotros, y bueno, vamos a platicar un ratito aquí en Tartulia Deportiva. Hola, ¿qué tal? No, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias Jessica por esta oportunidad. Pues vamos a platicar un poquito sobre tu carrera y también que nos cuentes tu historia dentro del boxeo. ¿Cómo comenzaste? Pero sí, destacar para que la gente sepa, tienes un récord de 30 victorias con dos derrotas, solamente dos knockouts, pero bueno, así hay que señalar y presumir que eres doblemente campeona. Jessica, ¿cómo comenzaste? Cuéntanos un poco sobre tu vida. Pues empecé a entrenar desde los cinco años realmente, algo así como que pues no muy visto, porque pues es muy temprana edad, a esa edad pues uno solamente quiere jugar muñecas, no sé, otras cosas, pero a mí me nació este gusto porque mi papá lo practicó, y más que nada porque nos llevaba a ver cómo entrenaba Marco Antonio Barrera, cuando se preparaba y todo eso, entonces me llamaba mucho la atención sus entrenamientos y pues ahí fue que yo le insistí a mi papá que pues que quería ser boxeadora. Bueno, tener la figura de un gran campeón mexicano como Marco Barrera, bueno, si mencionamos los combates que tuvo contra él y Terriba Morales, pero también el combate que tuvo con el príncipe Nassim Hamed, creo que eso sí te ha de haber marcado de una manera muy importante, y bueno, creo que de ahí viene un poco tu legado y lo que has realizado poco a poco dentro del pugilismo en esta carrera. Sí, claro, pues ver a Marco pelear y luego pues yo igual entrenando pues me motivaba mucho más, decían, oye, quiero ser algún día campeona del mundo como Marco Barrera, y ver si se dieron los frutos de todo el trabajo. Oye, Jessica, comentas que desde los cinco años ya te gustó el tema del boxeo. Como tú bien le dices, siendo una niña, pues primero, que te haya gustado un deporte, no es tan sencillo, pero ¿cómo involucrarte de una manera? Pues todavía no tienes esa conciencia, y pues bueno, poco a poco fuiste forjando el tema para llegar a un campeonato mundial, pero cuéntanos un poco tu vida cuando eras niña, o así cuando ibas en la primaria. Pues fue, pues ahora sí que toda mi vida fue entregada al boxeo. Obviamente, te digo, me gustó el boxeo desde los cinco años, y pues de ahí lo empecé a practicar. Obviamente, como decimos, un hobby, un juego, lo tomamos, pero pues realmente era algo que me gustaba. En sí, el primer deporte que mi papá me inculcó fue el fútbol, pero realmente como que no me sentía como pez en el agua. Ya entrando al boxeo, no, ahora sí ya, ya era lo que me gustaba, lo que quería hacer, y pues mi infancia, pues igual ir a la escuela, era buena alumna, sacaba buenas calificaciones, y pues eso lo combinaba con el boxeo. Entonces, pues no sé, poco a poco se fue forjando mi mentalidad, y pues ese sueño de niña de algún día ser campeona del mundo. Bueno, ¿puedes contar rápidamente un poco sobre tu familia, tus padres, si tienes hermanos, para que vean el seno familiar donde se maneja Jessica Neri Plata? Sí, claro, pues ahorita actualmente nada más somos mi papá, Oscar, mi hermano Iván, y mi hermana Yesenia. Este, hace seis años falleció mi mamá, este, modesta, y pues ahora sí que era la familia la que conformaban, y obviamente yo. Una familia importante, y pues bueno, yo me imagino que en estos últimos tiempos, donde desde yo voy a confesar que sabía quién era Jessica Neri Plata, pero cuando la vi boxear contra la excampeona, también su tocaya Jessica, la Tutti Bob, creo que me di cuenta que teníamos una gran peleadora, y que estábamos viendo a la gran ídola del boxeo mexicano. Bueno, entonces, me imagino que tu mamá, pues debe ser una figura muy importante que desde el cielo, pues está cuidando ya tu carrera. Sí, claro, este, pues ella, estando aquí, este, viva, siempre me apoyaba, siempre estaba muy contenta. Entonces, este, ahorita ya, este, que está descansando, pues imagínate, es mi motor, este, las fuerzas esas, las que, las que me dan de, de salir, este, adelante, y pues entregarlo todo. Y pues obviamente, pues mi familia, que ahorita la tengo, mi papá, mi hermano, mi hermana, pues ya, es el doble plus. Pues te voy a decir algo, tu, tu mami no está descansando, tu mamá está junto a ti, está, pues también sufriendo, pero también está disfrutando todos los éxitos que estás teniendo, y debes de saber que las personas no, no, no se mueren ni se van, sino que las personas solamente trascienden, pero siguen con, con, con nosotros porque dicen que la vida es eterna, entonces todos están ahí junto a ti y muchas felicidades por, por esa gran familia que tienes. Ahora vamos a continuar, ya te desarrollaste un poquito, creciste, yo creo que te empezaste a meter muchísimo más al boxeo, pero ya, este, cuando empezaste, o sea, tomar los guantes, ya hacer algunos, este, movimientos, ¿cómo, cómo, cómo te sentías, mi querida Jessica Nery? Pues sí, fue, fue el cambio, este, repentino, o sea, realmente cuando ya, ya llega una edad en la que bien comentas, debes de tomar una decisión, y pues igual siempre como he tenido el apoyo de mi papá, este, siempre nos planteaba eso, este, ¿qué es lo que quieres? O sea, realmente si quieres ser boxeadora, porque como comentaba, a lo mejor de niña decías, no, box, box, pero ya cuando de verdad ves la disciplina que tienes que llevar, los sacrificios, o sea, todo lo que tienes que, que abstenerte, reuniones familiares, entonces sí es muy complicado, pero pues realmente, este, yo creo que estaba muy bien, este, plantada, y pues mi decisión, este, y hasta ahorita la tengo, este, fue ser y seguir siendo boxeadora. Híjole, qué, qué, qué importante, y bueno, como tú bien lo comentas, la influencia de ver a Marco Antonio Barrera, que debe ser algo muy importante, pero, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que lo viste? Sí, este, mi papá, te digo que nos llevaba a ver sus entrenamientos, yo creo más o menos como, a esa edad tenía como siete años. ¿En dónde era? ¿En qué gimnasio era? Este, lo vimos en el Pancho Rosales. En el Pancho Rosales, cuna de un, de grandes boxeadores, y que, y que vemos que se sigue manteniendo ese gimnasio, siendo de los tops aquí, a nivel nacional, entonces, imagínate que hay tantas figuras que han pasado por ese lugar, y pues qué bueno que, eh, esa motivación está marcado para ti, para toda tu vida. Sí, claro, pues ahorita yo, este, ya siendo campeona, pues me ha tocado ir a entrenar ese gimnasio, entonces, pues ya ves, ahora sí que cuando venía a ver a mi ídolo, y ahorita yo ir a entrenar como campeón a ese lugar, pues imagínate cómo me siento. No, pues te has de sentir muy bien, todo, todo se convierte, cuando se logran los objetivos, nada más son ciclos, estaban tus ídolos, ahora tú eres la ídola, porque mucha gente quiere ir a verte, y bueno, me gustaría que nos contaros un poquito, pues el boxeo femenil, algo que todavía tiene una brecha muy importante entre el deporte de los hombres y las mujeres, pero cómo ha sido ese proceso, Jessica, para que ustedes también, pues ya las consideren en eventos importantes, y también para formar parte de carteleras de mucho renombre. Pues yo creo que ha sido un camino difícil, como bien comentas, yo creo que ahorita ya empezamos a, a sonar un poquito más las mujeres, yo también en mi época de amateur se me complicó al principio, porque no había niñas, era raro que pues hubiera niñas boxeadoras, y pues en mi récord de amateur tuve que pelear con 20 niños, porque te digo, estaban escasas las mujeres, ahorita ya, este, en estos tiempos, vas a los gimnasios, inclusive mi papá tiene su gimnasio, y pues ahora sí son más mujeres las que van a entrenar, a practicar boxeo, y pues yo creo que sí nos ha costado, pero hemos, este, trabajado duro, yo creo que hemos dado buenos resultados, y por eso la gente nos, nos está volteando a ver, de que pues también las mujeres, pues sabemos meter las manos. Sabemos que, a mi parecer todavía hay un tema pendiente, que están trabajando en la actualidad, que es el tema de las bolsas, pero al final del día están trabajando, para el tema de esa equidad, entonces creo que es bueno, yo lo observo porque estaba observando hace unos momentos, los récords y todas las clasificaciones, y veo a grandes pugilistas, pero es un trabajo importante, aquí lo más valioso, es que por ejemplo tú estuviste en Alemania hace poquito, entonces ya están viajando a todas las partes del mundo, y bueno también eso es importante, para que el boxeo se siga consolidando, tanto en hombres como mujeres. Sí, claro, yo creo, bien lo comentas, nos estamos abriendo paso, no solamente pues, pelear aquí en México, sino salir a otros países, que la gente nos conozca, igual el público, este mundialmente, sabemos que hay fanáticos en todo el mundo, entonces pues eso, yo creo que nos ayuda a nosotras, de que pues el público nos tenga casi casi en casa, ahorita ya con las redes y todo eso, pues ya es más fácil, pero pues no es lo mismo que nos tengan en vivo, entonces sí, sí creo que es muy importante eso de salir a otros países, y pues ahora sí que demostrar el talento. Bueno, voy a regresar un poquito al tema, pues ya pasaste un poquito la niñez, ya empiezas tu adolescencia, pero como bien lo comentas, en el tema amateur, ¿a ti te tocó el tema de las Olimpiadas Nacionales, o cómo fue esa época tuya? Sí, sí estuve en todo eso, en lo regional, todo eso que se hacía normalmente, participé en una Olimpiada Nacional, y salí campeona, pero esa vez me metieron de Cachirul, porque era creo que de 15 a 17, y yo esa vez, en ese entonces tenía 14, entonces pues ya me metieron ahí, y sí peleé con las de 15 a 17, la primera pelea fue con la de Tamaulipas, la segunda con la de Baja California, y la tercera contra la de la Ciudad de México, porque en esa vez a mí, en la Ciudad de México no me aceptaron, y tuve que representar al Estado de México. Así pasa. Sí, entonces afortunadamente esa Olimpiada la gané, igual en regionales, estatales, pues igual salí campeona, en todos los torneos. ¿Recuerdas el año y la sede? Sí, fue en el 2008, en el Comité Olímpico, esa Olimpiada. Ah, pues ha de haber estado, imagínate el Estado contra Ciudad, bueno, que se unan dos ciudades, pero bueno, ahí camuflajeada. Sí, sí, ha de haber sido una buena final. Sí. Pues bueno, ahora mi querida Jessica, voy a decir una fecha, una rival, y para que me digas, este, cómo te sentiste después de ese combate. La fecha es el 9 de julio del 2011, rival, una amiga nuestra de Tartulia Deportiva, estrella la Chacala Valverde, cuatro rounds, veo que ahí ganaste por decisión mayoritaria. ¿Cómo te sentiste después de ese debut? Pues fíjate que muy contenta, la verdad, obviamente estaba emocionada, pero a la vez también nerviosa, porque pues era, ahora sí que era mi debut profesional, y pues mucha gente no sabe, pero para esa, esa pelea me hablaron, este, un día antes, me hablaron el viernes, para pelear el sábado. Entonces, este, sí, dicen, ¿cómo crees? Dice, ¿cómo la agarraste? Digo, pues es que realmente a mí, este, me gusta, más bien me caracterizo por estar siempre en el gimnasio, mantenerme, y esa vez, este, es así como que súper chistosísimo, porque fue mi salida de la, de la preparatoria, y pues ya andaba en el baile, imagínate el viernes en el baile, y pues mi papá, súper enojadísimo, porque me estaba buscando, no me encontraba, ya hasta que me encontró, y pues así como que, te estoy buscando, mañana vas a debutar, y tú aquí bailando, y no sé qué, y pues ya, o sea, al final de cuentas la regañada, pues me supo a felicidad, porque dije, bueno ya, ni modo, esa, en esa ocasión peleé en súper mosca, yo siempre he sido mini mosca natural, y pues igual, en la noche me tuvo que dar una hamburguesa, este, doble carne, todo, y al otro, como a mí me pesaban el sábado, porque ya el viernes ya había pasado el pesaje, me dijeron, no, sí pelea, pero que el sábado la pesen, y el sábado en la mañana, antes de ir al pesaje, igual me di una torta de tamal, este, mi atole, y pues afortunadamente di los 52, y algo, que tenemos que dar, si no, pues yo creo que no me hubieran dejado pelear, de que iba a baja de peso, pero pues te digo, la verdad me sentí muy contenta, pues fue contra una rival fuerte, creo, Chacala llevaba como 6, 7 invicta, realmente no me acuerdo muy bien, no, dice que iba 4-0, ah, más o menos, pero, ahora sí que dijimos, esa vez, pues sí llevaba muchísima porra, y todo, pero pues, al final de cuentas, se dio el resultado, tú debes saber, porque la conocemos muy bien, aquí en Tartulia Deportiva, he estado varias veces, le diría a Valverde, una, una peleadora, taquillera, tú debes saber que es taquillera, una peleadora, una peleadora aguerrida, entonces sí, sí me gustaría, si te la recuerdas, que lo debes de tener muy bien, cómo le ganaste, cómo, cómo fue esa pelea, cómo fue ese, ese combate, porque Estrella, es una peleadora, afajadora, aguerrida, pero bueno, el único detalle que yo, que yo le he visto, y tú me lo vas a decir, no tiene golpeo, no tiene golpeo duro, pues fue una pelea, obviamente complicada, que obviamente le gustó a la gente, pero pues siento que, que igual, creo que le llevaba yo un poquito de ventaja en estatura, entonces este, tratamos de mantenerla, este, a la distancia, o sea, fue una pelea muy buena realmente, igual de parte de, de Estrella, pero pues te digo, o sea, al final de cuentas, yo creo que se impuso, este, pues mi boxeo, y pues ahí los jueces, este, pues vieron, vieron la pelea hacia mi lado, y pues me dieron la, la pelea, pero sí, una rival fuerte, Estrella Valverde. Estrella, la chacala Valverde, que aquí le vamos a mandar, un gran saludo, como te lo comento, a, a ella, y a, al famoso chacal Daniel Domínguez, también, mandarle un saludo desde aquí, desde, desde esta entrevista, en Tartulia Deportiva, y bueno, ahora voy a hacer, un recuento rápido, que estoy viendo aquí, en tu, en tu récord como profesional, para, por ejemplo, te voy a, te voy a, hacer mención, a las que yo considero, unas peleas, complicadas, y de grandes, este, grandes personas, quienes han tenido una carrera, importante en el boxeo, por ejemplo, aquí veo, Candy Sandoval, Yvette La Roca Zamora, Yesenia Martínez, que también es, una pelea importante, Lupita Ramírez, luego, también, Lupita Bautista, Esmeralda Moreno, esta, Yacet Ortega, luego, Kenny Enríquez, que tú me vas a decir, ahorita, ese tema, la de Silvia, Silvia Torres, y bueno, ya te voy a hablar, de las últimas, Jessica Bob, Kim Clavel, y Sara Borman, cuéntanos un poco, gran carrera, Jessica, sí, no, pues, ahora sí que la, todas las que mencionaste, mis respetos, o sea, yo creo que, que no, no he peleado, ni peleé con cualquiera, obviamente, pues, yo admiro a todas las personas, inclusive, las que se suben a hacer un sparring, porque, pues, realmente, es muy fuerte, este deporte, y te digo, yo igual, admiro y respeto a todas mis compañeras, colegas, a todas las que mencionaste, y pues, obviamente, lo he dicho, yo creo que mi currículum, lo dice todo, este, pues, desde mi debut, o sea, no, no me enfrenté con, con cualquiera, hemos peleado con lo mejor de la, de la baraja nacional, como decimos, pues, bueno, ya, ajá, ya ahorita, ya últimamente, igual, internacionales, pero, pues, no, mi respeto es igual para, para mis rivales, con las que, las que me enfrenté. Oye, y bueno, ahora te, te voy a dar énfasis en, en este nombre, Kenny Enríquez, no, no hay chances de una revanchita, para, demostrarle dónde está la campeona. Pues, fíjate que yo, cuando pasó esto, traté de buscarla, pero, pues, realmente sabes que todo esto es negocio, eh, lamentablemente, pues, yo he batallado demasiado con ese tema de los promotores, o sea, no he tenido así como que un respaldo al 100%, este, y pues, bueno, es complicado hacer realmente si, si tú quieres la revancha, pero, pues, no tienes quien te apoye. Entonces, yo creo que ese fue el tema más que nada. Oye, platícanos un poquito, por ejemplo, comentas que, el tema de las promociones, que tú te manejas, creo, de manera independiente, cómo es para ti esta situación, porque, como lo dices, no tener un respaldo de un promotor, pues, es más difícil tener peleas importantes, y el tema también de las bolsas. Sí, claro, pues, ahora sí que es un factor y un tema muy, muy complicado, porque, pues, te digo, o sea, realmente, este, si tienes el apoyo de un promotor, o sea, alguien que te respalde, pues, realmente yo creo que, que serían peleas muy importantes, este, como lo dices, mejores bolsas, pero, pues, te digo, lamentablemente, pues, he tenido ahí, este, problemillas con mis promotores, con los que he estado, y, pues, ahorita te digo, soy agente libre, me tienen que buscar personalmente, pues, para llegar a un acuerdo, pero sí es, sí es un poco complicado, y, pues, igual el, el, el arriesgarme, porque, pues, este, ir a otro país, exponer mis títulos, pues, ahora sí que sin el respaldo de nadie, es muy complicado. Bueno, ahora, voy a, este, meterme a estas, a estas tres peleadoras, las últimas, eh, mi, mi, mi reconocimiento para esta pelea, que fue durísima, que creo fue en Panamá, contra la argentina, Jessica Tutibop, que tenía añísimos de ser, de ser campeón al mundo, y tú llegaste con esa hazaña, de estronarla de su título. Sí, claro, yo creo que, pues, te digo, no le quito mérito a ninguna de mis peleas, ni a mis peleadoras, pero yo creo que es, que ese ha sido mi triunfo más importante en mi carrera, enfrentar a Jessica y Yolanda Bob, te digo, yo cuando empezaba en mi debut, pues la veía como la máxima, la ídola, la grande, y pues ya ahorita llegar, pelear este, con ella, pues para mí, imagínate, fue, fue muy emocionante, realmente sabíamos de la, de la peleadora, o sea, fuertísima, a su edad, este, su físico impresionante, o sea, no, 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 o sea, la verdad, este, una pelea muy buena y fuerte. Sí que vimos complicado, porque estaba todo en contra tuya, el jueceo, el público, a pesar de que no fue en Argentina, pero vimos los comentaristas, porque yo creo que lo estoy observando, eh, sí, había mucha localidad hacia ella, pero, tú les demostraste que le hiciste una pelea muy importante, y en una decisión, eh, dividida, pues sí fue, algo, pues algo para ti, que ganaste el título, que fue de la asociación, me parece, verdad, que es el primero, y entonces, pues sí, para Jessica fue algo, fue un golpe muy fuerte, porque ahorita que la vemos que está reiniciando, pues yo creo por su edad, ya le va a costar trabajo. Sí, este, obviamente, como bien lo comentas, íbamos en contra de todo, o sea, a pesar de que no, no era en Argentina, era en Panamá, pero pues, es la, la sede de la MB, entonces, este, como bien lo comentas, tenía el apoyo del público, de los jueces, eh, ahora sí que los integrantes de la asociación, eh, apreciaban mucho a Jessica, igual ella, y con su equipo, pues súper confiada, eh, varias veces nos tocó trasladarnos juntos, y pues siempre con esa, como que esa confianza excesiva, de que pues voy a ganar, soy la, la mejor, nadie me ha ganado en 10 años, entonces, yo creo que esta, esta noche va a ser mía, y pues ya, llegó Jessica Neri Plata, eh, y le dio la sorpresa. Oye, y al final de ese combate, sí, se saludaron, por lo que fui, lo vi en la tele, que, se saludaron, y, y pues bueno, ¿tú qué sentiste? Porque, pues destronar a uno de los ídolos, sí, se siente obvio, súper bonito, pero, ¿qué sentimiento te dejó? Pues, yo creo que no cabía de la emoción, eh, esa vez brinqué hacia mi papá, lo abracé demasiado, este, casi, ahora sí que lloro de, de felicidad, pero pues te digo, o sea, realmente, hacer, hacer eso, una hazaña, este, no me la creía. Bueno, Jessica, ya después de que platicamos, de este combate muy importante para ti, que fue, esa victoria que tuviste por decisión, contra Jessica Latutibop, pues bueno, ahora, ahora, fuiste, también a un combate importante, ya para, buscar ese título, que todo mundo, quiere y ansía, que es el del Consejo Mundial, Mundial de Boxeo, pues ahora, tuviste que ir a, Canadá, para buscar esa oportunidad, y bueno, cuéntanos el combate que tuviste, contra King Clavel, el año anterior, que fue algo, también muy importante, y que te trajiste esa victoria, y bueno, Jessica, cuéntanos, qué siente portar, el título verde y oro. Pues bueno, primero, hablo de la pelea, una pelea fuerte, fue a principios de enero, y pues ya, ya mucha gente, la, la nominaba, como pelea del año, porque realmente, pues nos dimos, ahora sí que con todo, fue una excelente pelea, King Clavel, una, una rival fuerte, este, aguerrida, y pues estaba en su casa, obviamente, no iba a dejar ir fácilmente, su título, pero bueno, este, yo igual me preparé a, a conciencia, y pues se dieron los resultados, y pues, más que nada, pues, cumplir ese sueño, como bien lo comentas, el, el, el sentar el verde y oro, pero, en absoluto. Cualquier, cualquier título es importante, pero creo que sí, el cinturón verde y oro, el del Consejo Mundial, creo que tiene un sabor especial, porque estar en el, mejor organismo, y bueno, yo lo digo, porque yo también, formo parte de él, como lo dice, el instituto Suleiman, somos una familia, pero sí, el prestigio que da, ese organismo, Jessica, creo que, ahí te das cuenta, de que estás dentro de lo mejor, de lo mejor, dentro del boxeo, a nivel mundial. Sí, claro, este, yo creo que como, como de niños, o sea, yo creo que a cualquiera le preguntas, cuál es el cinturón que quisieras ganar, y pues, luego, luego te va a contestar, el del WBC, entonces, este, imagínate ya, ahorita tenerlo, pues lo máximo. Importante, como bien lo comentas, y bueno, otra, otra vez, ahora sí que, la pregunta sería, ¿hasta cuándo te voy a hacer en una pelea aquí? Importante, porque, vas a otros lados, a traer los títulos, pero ahora falta que ya, te estés acá, con nosotros, en nuestro país, para que aquí, hagas tus defensas, entonces, ¿cuál será de tus objetivos? Y bueno, ahora cuéntanos la historia, igual de un combate, que ya fue a finales, del año, que vas hasta Alemania, a ganar el título, a Sarah Borman, más bien, a refrendar tus dos títulos, y le ganas nuevamente, a Sarah Borman, en una pelea, igualmente complicada, que se fue a la decisión, pues igual, que las anteriores, ir en contra de todo, salir de casa, y pues obviamente, sabíamos que igual, contra una rival fuerte, invicta, este, entonces, pues esperábamos, una pelea fuerte, y pues como fue, realmente, pues una pelea, de tú a tú, desde el principio, hay que reconocer, este, la valencia, la valentía, el, que no, no cesó, esta, Sarah Borman, y pues bueno, ustedes lo vieron, con esta, con esta pelea, que dimos el 16 de diciembre. Importante, y con eso, cerraste el año, de una manera, muy importante, consolidándote, y bueno, también, lo que, a mí me da mucho gusto, es, el trato, porque hemos estado, ya en algunas conferencias, martes de café, muchas cuestiones, pero ya tienen, a Jessica Nery Plata, ahí en los estándares, y bueno, lo más importante, es que te consideran, por ejemplo, yo no puedo asistir, pero esta última reunión, donde estuviste, junto a grandes campeones mundiales, ¿cómo te sentiste? Pues muy contenta, este, te digo, ser el trabajo, pues que uno, como boxeador, realiza, para llegar a donde está, y pues, ese día compartir, igual con, con grandes, pugilistas, tanto femenil, como varonil, pues imagínate, un, un orgullo, estar con ellos. Sí, y que tú también, formas parte de esa élite, creo que a nosotros, como mexicanos, y bueno, yo, antes de periodista, creo que soy, aficionado, y esa pasión, hay que reconocer el trabajo, pero, bueno, Jessica, bien lo comentaste hace rato, no teniendo promotor, es difícil el tema, de los combates y defensas, pero, ¿qué objetivos tienes tú, para este, año 2024? Igual tendrás dos, dos combates, como el año anterior, este, o qué, cuál es el trabajo, que, que piensas realizar, y me imagino, que ya desde ahorita, debes tener tu trabajo, en el gimnasio. Pues yo creo que, mi objetivo, pues, pelear más seguido, unas tres pelas al año, te digo, se me ha complicado, porque no tengo promotor, o sea, alguien que me apoye, que me mueva, y pues, mi objetivo, y pues mi meta, lo dije y lo recalco, pues sería unificar, unificar contra Evelyn Bermúdez, que ya tienen los otros dos cinturones, y pues bueno, te digo, igual es un tema complicado, porque, pues yo no tengo promotor, entonces, pues muchos dicen, las cuestiones, ir otra vez, este, a su casa, y pelear, pero pues también, yo creo que, ojalá, este, se dé la pelea, en un lugar, este, neutral, y pues más que nada neutral, pues que nos convenga, ambas, pues en ganar una bolsa, pues mejor, y yo creo que, Estados Unidos, sería la, la mejor opción. pues hay, hay que, hay que, hay que, hay que estar pendientes, de esa situación, aquí, hacer llamado a promotores, por así que, estamos en el medio, del pugilismo, y también en el medio, de los medios de comunicación, hacer un llamado a promotores, tocar puertas, pero, tú dijiste una clave, que haya unas buenas circunstancias, para ustedes, no, no hacer un combate, de esa naturaleza, que sería algo muy importante, y para que ganen los promotores, y no ganen ustedes, o sea que, creo que, es importante, pues dejar bien sentadas las bases, y, y bueno, como yo lo comenté, que, que yo puedo, apoyarte, para poder, generar un combate, de ese tipo, y lo haremos con, con gusto, pero sí, que Jesse Canary, se siga consolidando, que ese, es nuestro principal, objetivo, y para que sigas, destacando, y que sigas siendo un orgullo, para todos nosotros, los mexicanos. No, sí, muchas gracias, y pues, igual, agradecida con este, con este espacio, para pues, poder hablar un poquito, de, de mí, y pues bueno, seguir, seguir dando, de qué hablar. Oye Jessica, ya para concluir, empezar a, las preguntas finales, después de, ver todo este desarrollo, porque, pues sí, ya tienes, este, algunos combates, algunos rounds, este, peleados, pero, ¿qué te dice tu papá? Quien ha de ser, de tus principales impulsores, y me imagino, que a pesar de, de tu edad, pues sigue, estando detrás de ti, y para darte lo mejor, y para que sigas siendo, la mejor pugilista, en esta categoría, la minimosca, y pues para que sigas trabajando, muy bien en el gimnasio. Sí, claro, pues es, pues él ha sido todo, ¿no? Desde, desde niña, siempre ha sido mi entrenador, eh, todo, 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 como le digo, mi nutriólogo, mi preparador físico, o sea, todo, todo incluido en uno, y pues obviamente, pues ese, es mi principal, igual, este, eh, parte de mi motor, junto con mi hermano, que igual, este, pues de mis inicios, ha sido mi sparring, eh, pues ya últimamente, pues ya me pegaba, ya no se me, ya se vengaba, de cuando yo le pegaba, entonces, pues sí, siempre han estado conmigo, y pues siempre, siempre he tenido, este, y les agradezco el apoyo, que siempre me han brindado. Bueno, por ejemplo, el caso de tu papá, pues velo, el caso positivo, pues nada más tiene honorarios, una persona, el nutriólogo, el entrenador, el, este, promotor, no es cierto, este, pues que está, que está ahí contigo, creo que es algo, algo muy valioso, y nuevamente, tú te has dado cuenta, que las historias de éxitos, en el deporte, es, gracias al apoyo, y el, y el respaldo, que hay de los padres, porque, si no fueras apoyo, pues las, autoridades, no pelan el deporte, este, algunas empresas, pues echan ojo, pero, siempre, y eso hay que reconocer, que los padres, son los que están detrás, de los deportistas, y por eso siempre, son historias de éxito. oye, ya de las últimas, de las últimas preguntas, y bueno, para Jessica, Nery Plata, si, ¿qué significaría, el poder, seguir representando, al consejo mundial? Y bueno, ¿qué significaría, que, hipotéticamente, se dé esa pelea, contra Bermúdez, de que fueras, la campeona indiscutida, ¿cómo, cómo te verías, qué pensarías, de llegar a ese tema? Pues bueno, hablando del CMV, pues, mi primer título, fue el campeonato mundial, juvenil, y pues luego ya, por varias circunstancias, tuve que, que, pues pelear, para otros organismos, y pues bueno, como yo lo, lo dije en la entrega, de mi cinturón, a, al licenciado Mauricio, pues para mí es, me siento muy contenta, muy orgullosa, y lo dije, de regresar otra vez, a, a mi casa, el CMV, pues te digo, este, para mí es, es muy importante, y pues obviamente, me gustaría, defenderlo, y, ostentar el cinturón, por mucho tiempo. Ya no te vamos a dejar ir, del CMV, ¿eh? No, 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 no me quiero ir. Y bueno, si, si, si no es esa división, pues, que subas a otra, y domines otra, y pues bueno, queremos a Jessica Neri, por, por mucho rato. Sí, claro, yo creo que, pues, para eso nos preparamos, y pues, por eso estoy, estoy muy constante en el gimnasio, y pues, la disciplina, pero pues también te digo, sobre todo el, el apoyo de mi familia, pues, de que siempre está ahí conmigo, y pues te digo, realmente, pues lo haces con, con más ganas, y con mucho gusto. Bueno, Jessica, cuéntanos un poco de los sacrificios que haces, por, por seguir, de buena manera, tu carrera profesional. Pues yo creo que, desde el inicio, como lo comenté, el sacrificio de, pues de que no te tienes que desvelar, a lo mejor dejas a un lado las salidas con los amigos, las reuniones familiares, inclusive ya lo, en cosas personales, pues tu mismo cumpleaños, de que a veces, pues sabes que, este, si es tu cumpleaños, pero pues tienes que entrenar, e igual los sacrificios, pues, de que, pues, hay que dormirse temprano, porque al otro día hay que irse a, a correr, y pues fíjate que en cuestión de comida, en ese sí no he tenido tanto sacrificio, porque pues sí tengo como que mi, mi metabolismo privilegiado, y pues sí me, me ayuda demasiado. Ah, pues que bueno, oye, ¿cómo pasaste estas, estas fechas de Navidad? Fin de año, y bueno, estas épocas que son importantes, que ayudan un poco, un poco para reflexionar, y como para reiniciar, una nueva época. Pues la pasé muy bien, en compañía de, de mi familia, este, ahora sí, este, pues pude comer un poquito de lo que, de lo que me gusta, digo, no he tenido ningún problema, pero pues sí trato también de, pues de ahí de balancear un poco, y pues bueno, tengo ahorita así, disfrutando de los romeritos, este, la pierna, todo eso, y pues ya ahorita, este, ya empezamos otra vez a entrenar, y a, para mantenernos más que nada, pero pues, seguimos ahí, echándole ganas. que bueno, porque escuchar esto, pues, vemos que eres como una persona, normal, eres una campeona del mundo, pero normal, tratas de, disfrutar, pasarla con tu familia, reflexionar, pero bueno, si hay que, si hay que reconocer, pues que le regalaste, esta pelea, ahorita ya, que en este fin de año, que debe ser de una, de una manera muy bonita, y han de haber celebrado, porque, la preparación fue muy fuerte, y creo que, las recompensas, las recompensas, perdón, se están dando. Sí, claro, pues yo creo que, es este, regalo para, para todos en conjunto, eh, como te comenté, pues, hemos sido así como que, una familia muégano, entonces, pues, tanto derrotas, como victorias, pues las hemos vivido juntos, pues bueno, este año, gracias a Dios, lo empezamos bien, y lo terminamos, este, súper mejor, entonces, este, pues estamos muy, muy contentos todavía, y pues espero seguir, así, regalándoles victoria, a mi familia. Bueno, es así como conocimos, un poquito, porque, aquí nos podemos quedar hablando, en esta tertulia deportiva, toda la noche, pero bueno, agradecemos, el espacio que tuvimos, con Jessica Neri, yo estoy agradecido, por poder conocer, a esta gran atleta, mexicana, que se dedica, al boxeo, profesional, tienes una gran historia, de vida Jessica, la verdad, me gustaría, que hagamos el compromiso, de que, estemos dando, el seguimiento, de una manera, muy puntual, a tu carrera, con el objetivo, de dar a conocer, estas grandes historias, este, tus siguientes combates, muchos temas, que, que apoyar, a personas como tú, creo que es algo, muy valioso, y que vale muchísimo, la pena, porque, como eres, gente de bien, gente trabajadora, gente deportista, creo que, vale la pena, dar a conocer, estos testimonios, pues Jessica, no sé si te gustaría, dar, un mensaje final, algún mensaje, para todos nuestros seguidores, pues, si agradecerles, agradecer al, al público, a los fanáticos, que siguen, esto, este deporte, del boxeo, y pues en especial, la, a la carrera de, del team Neri Plata, eh, muy agradecida, de que pues, estén ahí siempre apoyando, pero sobre todo, este, agradecer infinitamente, a mi familia, mi papá, mi hermano, mi hermana, y pues, como siempre, a, a mi mamá. A tu mamá, que, está aquí, con todos nosotros, te agradezco, Jessica, el poder charlar, un poquito, contigo, para conocer, esta gran historia, como te lo repito, y para terminar, saludo a, a Estrella Valverde, que esa historia, de esa pelea, ha de haber sido, muy, muy distinta, pero muy interesante, pero al final de cuentas, así son, las grandes historias, del boxeo mexicano, Jessica Neri, te mando un saludo, a la distancia, estaremos en comunicación, y que sigan, todas las personas, de Tertulia Deportiva, que sigan nuestras redes sociales, y también nuestra página web, www.tertuliadeportivamor.com, Jessica, muchísimas gracias, al contrario, adiós, 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 adiós. Gracias.